¡Oh, que soy una esqueleto y la gigante, papá! ¡Cerso, despertate! ¡Es lunes y tenés que ir a la escuela! ¡Oh, pero mamá, que odio ir a la escuela! ¡Odio despertarme temprano, mamá! ¡Quiero quedarme durmiendo, por favor! ¡Ah, pero capaz que puedo convencer a mamá que hoy es sábado! ¡Y que así no tengo que ir a la escuela! ¡Eh, pero ¿por qué no soy más calvo? ¡Que ahora soy un pelo bacon, que eso es peor que ser calvo! ¡Pero cómo voy a hacer para convencer a mamá que hoy es sábado! ¡No le puedo hackear su teléfono o algo así! ¡Ay, me duele un poco el estómago! ¡Capaz que puedo pensar sentado en el inodoro! ¡No, pero Cerso, ¿qué hace el final del popó? ¡Ese popó fue explosivo! ¡No, pero Cerso, qué olor! ¿Qué comiste para explotar así? ¡Que te estás pudriendo por dentro, chamaco! ¡Ah, que acá atrás tenemos un calendario que dice lunes! ¿No lo puedo cambiar? ¿No puedo poner que diga sábado? ¡Dale, pelo bacon, cambia el horario! ¡Vamos, que ahora dice sábado! ¡Debería de ser la mamá que mire esto! ¡Mamá, que estás confundida, que hoy no es lunes! ¡Ah, con razón, mamá, que te confundiste, que tenés los ojos chinos! ¡Por eso no ves nada! ¿Ahora puedo faltar a la escuela, mamá? ¿Qué quieres, hijo? ¡Que hoy es sábado, mamá, que no tengo que ir a la escuela! ¡No, no lo es! ¡Y ahora prepárate para ir a la escuela! ¡Pero mamá, anda a mirar el calendario! ¡Oh, ¿en serio? ¡Déjame revisar el reloj! ¡No, mamá, no voy a cerrar! ¡No, mamá, ¿por qué revisaste el reloj? ¡Que déselo un acerso! ¡Ahora andá y prepárate para ir a la escuela! ¿Pero qué? ¿Por qué hay otro calendario en el comedor que me olvidé de cambiarlo? ¿Saben qué? Voy a ir a mi habitación y me voy a encerrar adentro. ¡Que no voy a dejar que mamá diga lo que tengo que hacer! ¡Que esto es un motivo, mamá! ¡Que no voy a ir a la escuela! ¡Que voy a cerrar la puerta y la puedo trabar con llave! ¡Dale, pelo bacon, traba la puerta con llave! ¡Sí, que ahora mamá no puede entrar a mi habitación! ¡Cerso, ¿te estás preparando para la escuela? ¡Sí, mamá, que estoy preparándome! ¡Estás en tu habitación, Cerso! ¡No, pero qué, dale, que explotó la puerta! ¿Por qué estás acá adentro? ¡Eh, que estaba preparándome para ir a la escuela, mamá! ¡Me olvidé algo acá adentro! ¡Oh, solo prepárate para ir a la escuela! ¡Pero dale, mamá, ¿por qué nunca me dejas faltar? ¡Ah, ya sé! ¿Qué puedo hacer que me dé fiebre? ¡Pero que ese es otro juego, pelo bacon! ¡Pero a ver, qué podemos usar para que nos dé fiebre! ¡Necesito algo que sea un poco candente! ¡No me puedo hacer una sopa, un té o algo así! ¡Oh, pero qué es este agua que está acá, que parece radioactiva! ¡No pasa nada, Cerso! ¡Total tenía un poco de sed yo! ¡No, pero qué pasó! ¡Ah, que el agua está muy caliente! ¡Mamá seguramente me va a dejar quedar en casa! ¡No, pero Cerso, ¿qué pasó? ¡Que tomaste ácido! ¡Mirá cómo te quedó la piel! ¡Ah, mamá, ayuda! ¡Que tengo fiebre, mamá! ¡Que no puedo ir así a la escuela, mamá! ¡Que me van a confundir con una goma de borrar! ¡Mi piel se está cayendo de mi cuerpo, mamá! ¡Creo que debería quedarme en casa! ¡Nah, estás bien, hijo! ¡Cómo que bien! ¡Mirá cómo me explota la piel, mamá! ¡Mientras estés vivo y funciones, podés ir a la escuela! ¡Pero qué, mamá, que todo el mundo se va a reír de mes y voy así de rojo! ¡Que parezco un payaso! ¡Ah, pero quizás si corto la electricidad, no tengo que ir a la escuela! ¡Que no pensaba que iba a decir esto, Cerso! ¡Pero que sos re inteligente, pelo Bacon! ¡Y a ver cómo podemos cortar la electricidad de acá! ¡Que seguro que si mamá no ve nada, no me va a dejar ir a la escuela! ¡Oh, que esta es la caja de luz! ¡A ver, Cerso, cuidado, no te quedes electrocutado! ¡Ah, que no era el cable azul, Cerso! Creo que acabo de perder tres dedos, ¿pero qué funcionó? ¡Pero que se cortó la luz, Cerso, que eso funcionó! ¡Mamá, que se cortó la luz, que no podía ir a la escuela! ¡Eh, está bien, Cerso, tenemos linterna! ¡Sólo ve a prepararte! ¡¿Cómo que linterna, mamá, que no puedo ir con una linterna a la escuela, que se van a bromear de mí?! ¡Ah, pero capaz que puedo hacer una carta escrita por la profesora! ¡Y que así me va a creer de que no tengo colegio! ¡No es lo más inteligente que hicimos en nuestra vida, Cerso! ¡Pero tenemos que hacer lo necesario para no ir a la escuela! ¡Que parezco un pitufo que le martillaron la cabeza, que no puedo ir así! ¡A ver, vamos a escribir la carta para mamá! ¡Hoy no hay escuela! Mirá, atentamente la profesora, mamá 100% va a caer por esto ¡Ah, pero que sos un genio, Cerso! ¡Que no hay manera de que mamá crea que este papel es de mentira! ¡Mamá, me olvidé de decirte que hoy no hay escuela, mamá! ¡Porque la profesora dijo que no hay escuela hoy! ¡Mirá, mirá esta carta, mamá! ¡Ves que ahí dice, hoy no hay escuela, la profesora! ¡Sí, que no hay escuela, papá! ¡No, tenés que ir a la escuela! ¡Tu profesora nunca me dijo esto! ¡Porque me olvidé de mostrarte, mamá, que lo hice el papel! ¡Así que andá a prepararte para la escuela! ¡Sabés qué, mamá, que voy a prender fuego a la escuela! ¡Sabés qué, mamá, que voy a usar mi PC para hackear el sol! ¡Que si el sol quema la escuela, que no tengo que ir a la escuela! ¡Pero, Cerso, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenés solo un ojo? ¡Menos mal que los pelos beicos siempre son hackers, Cerso! ¡Que ahora podemos hackear el sol! ¿Y que se va a comer la escuela? ¡Oh, pero ¿qué pasó con la escuela? ¿Se va a quemar? ¡Decime que funcionó! ¡Bien! ¡Pero que no la ves quemarse, Cerso! ¿Qué pasó con la escuela? ¡Que no se prendió fuego a la escuela! ¡Oh, pero que sí desapareció el sol! ¡Que se está haciendo de noche! ¡Vamos, Cerso, que sos un tremendo hacker! ¡Mamá, que explotó el sol! ¡Que no puedo ir a la escuela! ¡Eh, mamá, la escuela creo que se quemó un poquito! ¡Así que creo que me voy a quedar en casa hoy! ¡Vamos, que no tenemos que ir a la clase! ¡Pero tenés que hacer por cinco de tarea! ¡Pero qué, no, mamá, ¿cómo que por cinco de tarea? ¡Final! ¿Bueno? Y como hoy es el día del revés, que voy a esperar al autobús, que seguro así no tengo que ir a la escuela ¡Pero dale, que al final me trajeron a la escuela igual! ¿Por qué hay un zombie bailando arriba de la mesa? ¡Cuidado, profesora, que tiene un alien atrás! ¡Ve, que era verdad, profesora, que llegó un alien, pero ¿qué es esto? Menos mal que no falté a clase ¡Ay, pero que de repente me duele un poco la panza! ¡Ah, que no debería haber comido eso, profesora, que estoy inundando toda la escuela! ¡Que lo maté hasta Timmy, que quedó tirado en la mesa! ¡Oh, pero qué está pasando acá, que me están dejando ciego! ¡Oh, que apareció Juan Carlos! ¡Juan Carlos, compañero! ¡Pero Juan Carlos dejaba de morderle las patas a Timmy! ¡Pero menos mal que no falté a la escuela hoy, que están pasando cosas muy raras! ¡Que nada puede salir mal hoy en la escuela, entonces! ¡Ah, pero qué pasó! ¡Por qué todo el mundo se tiró un pedo! ¡No, Juan Carlos! ¡Pero qué está pasando en la escuela! ¡Que le dije a mi mamá que no quería venir hoy! Bueno, por lo menos no apareció un esquividito y le estoy, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué de repente estamos afuera? ¡Que se largó a llover, mamá! ¡Que ahora no puedo volver a casa! ¿Que está sonando una alarma, mamá? ¡La policía! ¡Pero qué es esto! ¡Que me vienen a buscar a la escuela! ¡No! ¡Que es un ejército de esquividito y toilet! ¡Pero qué pasa hoy, mamá! Bueno, menos mal que no pasa... ¿What? ¿Por qué están todos bailando? ¿Qué es el mejor día de escuela, papá? ¡Ay, pero para el que viene a clase! ¡Oh, que soy un esquividito y el gigante, papá! ¡Ah, besojos otra vez! ¡Ay, miam, miam, miam! ¡Ah, no! ¡Que me había quedado dormido! ¡Que fue todo un sueño! ¡Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos! Dejen un like para que le pueda comprar a mi mamá los anteojos y así pueda abrir los ojos. Les mando un besoterorbe y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!